¡Qué bien! ¡Nos lo estamos pasando! ¡No, no, no! No, que no viene qué bien, que digo que qué bien nos lo estamos pasando. De verdad que no era la entradilla. Siempre nos gusta que esta canción que escribí para una persona muy especial para mí, la presente una niña que es maravillosa. Que es la hija de José Caballero que estuvo grabando con nosotros en Aranda. Es una niña maravillosa y suena así de bien su voz. Por favor, Alba, sigue tan amable. No, 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 no. No, 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 no. Y vamos para Bingo, ya vamos al escenario, al premio de la música española, Carmen París. Y vamos al escenario, al premio de la música española, Carmen París. Y vamos al escenario, al premio de la música española, Carmen París. Y vamos al escenario, al premio de la música española, Carmen París. Y vamos al escenario, al premio de la música española, Carmen París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!